¿Qué vamos? ¿Para sexo? Yo te sigo Bueno Ah, creo que me queda un uso de la edad del prostíbulo ¿El cual? El prostíbulo Ah, el de atrás Bueno Después No hay nada Yo no tengo mira larga, pero si querés anda ahí a la reja Y fijate para el taxi, para la inmobiliaria Me voy a asomar a la farmacia No te regalé tanto, ¿no? Ah, bueno, bueno Claro, para ahí, en las ventanitas No veo nada No hay 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 nada Te espera una ambulancia afuera ¿Eh? Ok ¿Ambulancia? Sí, ahí en frente tú Yo te voy bien y te voy bien Bueno, acá no vamos a regalar Pero voy a cruzar igual Ojo a la estamina Ah, me volí la pistolita ¿Te metiste? Sí, sí No, 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 digo Veníte, que tengo Están los warriors Debe sonar a nada, ¿no? Que explote Hay player del otro lado Los que escuché Voy a pasar Ahora que tengo los plancos Ah, eso, gracias Ahora que hay otro Listo, listo ¿El otro lo mataste? Allá arriba maté dos Ah, listo, listo A ver De abajo no Voy a tirar una y pasamos Si querés Tiro una y tiro otra y pasamos Una Y voy a tirar otra y paso Vamos Tiro otra Vamos No, ¿qué haces ahí? Ay, no, no disparó Se movió el puto Si se asoma lo pongo Yo estoy a tu derecha, ¿eh? Sí, sí, sí Me meto Acá hay gente adentro ¿Es al lado? No fui yo, ¿eh? Bueno Estoy adentro Sí, sí, te veo Bueno Bueno, un grizzly Ay, culiado Que sea No, ventanina Ojo a la ventana Porque si tiran una grana Hay gente afuera Aunque no escucha nada Agustín Bueno, usted Sigo avanzando Dame un toque, dame un toque Sí, no, tranqui No es por las dudas ¿Qué me conviene hacer acá? Subir esto Subir esto ¿Sobó? No, no Es el guardia Está del otro lado mío Agarró la torreta Salgo Y lo pongo el guardia Y lo tomo Está el de la torreta Ojo que te va Ojo, ojo Está el de arriba también Pará, pará, pará Voy a poner el de arriba Muerto el de arriba Ojo el de abajo Si no tiro Pará que tiro una granada Tiro una flash No hay nadie en la torreta Me vas a ver a mí ahí Uy No, una granada Me tiró el pelotudo ¿Qué tiran granada ahora? Boludo, todo el tiempo Tengo otro más Caminando a mi derecha Ojo a la torreta La tengo apuntada Sí, esa sí Pero la de arriba también Ahí, mirá Así, mirá Así como estabas mirando recién Tiene el zoom Así ves la que está arriba A tu derecha Ah, ok, ok Ya me dijo Vos cua como quieras Yo te digo para que vos veas más Tranqui, tranqui Bueno Ese sí lo debe tener Algún culiadito Ya te digo Ahí ya lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Está muerto ese Bueno Me voy a Se fueron para el otro lado Hay dos allá en el pasillo No te regales tanto Ahí viene corriendo Sacá el zoom, sacá el zoom Cubrite, cubrite, cubrite No te regales Muerto Uy, de atrás Sí, sí Vení, vení, vení Cubrite la camioneta Tengo que repaquear porque Tengo que repaquear porque Tienes un cargador de bola Sí, tranqui No lo pongo acá, repaquear No lo vi nunca, bludo Maté otro Ah, eras luego ¿Qué piensas de disparando a mí? Ahí está recargando Bueno, hay que repetir esto que hicimos Y lo matás, si querés Te va a sumar una banda de experiencia Dale Sí, pero no lo maté nunca Ese puta, ¿sabés? Ahí estoy con un tiro tiro Tengo que apuntar el acá Eh, tenés que apuntar Sí Y sin el zoom Porque si no el zoom se te va a complicar Sí, sí, ya lo tengo ahí con punto rojo ¿Listo? Ahora los de atrás me llaman la atención A mí también Pero no nos quedemos acá Me mando al contenedor No Metete al contenedor Metete acá Pará Está, ve Pará, pará, pará Lo vas a ver, lo vas a ver De a poco De a poco Esperá, espera, espera Se movió Sí, se movió Esperalo, esperalo Esperalo Esperalo, esperalo Voy a tratar de agarrarle la nada más Así te lo corro Voy a tirar una granada para allá Y vos Esperalo que estoy sin estamina de arma Ok, ok Listo, listo Tranqui Estoy tomando café Me voy a pichicarte un poco Me parece lo vamos a cagar rollando ¿El chagustín para qué mierda era? Para hemorragias No lo uses ahora Tranqui No, está bien ¿Listo? Listo Voy a tirar una granada Para él A tu derecha Va, ¿eh? Todo tuyo, ¿eh? No te regales Bien, boludo Bien, bien, bien Bien, bien Ojo, ojo Listo, listo Te agachás cuerpo a tierra y lo luteas si querés Primero, primero vemos que no quede nada Esperá que voy y tiro granada para otro lado entonces De afuera, ¿eh? Afuera, afuera Nada, de acá no grito a nadie Ok, cuerpo a tierra Y para que no te vea Esto no, es tuyo Uy, tenete un bolsillo, curio ¿Eh? Tenete un bolsillo, uy, ya ve Guardarla en el pouch, calla, a ver Voy a cerrar a los otros players, boludo Ah, los deben haber matado Ay, me pedí un cagazo Soy yo, boludo Sí, sí No, me asusté yo, me asusté yo ¿Me estoy agarrando ahora nada, por las dudas? Boludo, usted tranquilo, yo te cubro Después vos me cubres a mí ¿Hacemos así? Es lo mismo Total, no, yo curro No, no, no hay nadie Bueno, eso sí es Al gordo lo luteaste ya, ¿no? Sí, sí, ya tengo Hecho Vamos, vamos a retirar Eso es de Concordia Más granadas Ahí, estoy, ya estoy Le estoy poniendo 100 balas a la RPA que se hace Que si pasa algo Me metemos a RPA todo Sí, tranqui Pepe Pepe ¿Qué pasó? Estoy yo arriba, tuyo, ahí adelante Acá hay tiros Debe haber alguien muerto O vivo, campeón Del teó ¿Qué pasa? No me queda de esto Lo que pasa... No me queda de esto No me queda de esto No me queda de esto Para que está... Sí, sí, te veo. Está medio pelado todo. Y anda ahí donde dice la última opción que tira con una flechita para abajo. Ahí, ahí tenés. La penetración a cada armadura. Ay, mira, eso es nuevo. Eh. 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 Eh, ¿con este? No, ¿con cuál mierda era que saco el... Puta madre. Ah, sí, mire. Gracias, Pepe, por la raíz. Me cagué todo. Che, hay tiros acá y no sé dónde está, boludo. Bueno. Está fue, ¿no? Tirá donde va a estar por ahí. Esto lo vamos a buscar. Vuelvo con vos. Dale. Eh, los tiros de recién para dónde los escuchaste. De afuera venían como si tuvieron de... ¿A tu derecha? ¿Del Concordia? Sí. Uh, esto tiene buena fila. Sí, ¿sabés que sí? Están acá. Aspect, ya lo looteaste vos, ¿no? Sí. Le saqué auriculares nomás. No, no, Aspect. El edificio acá de... Sí, sí. Ah, solamente... Sí, sí, sí. Sí, fue, sí, fue. Me parece que... ¿Vale algo los cargadores del gordo este? No. Nada. Las balas buenas. No, en realidad son las llaves del gordo. Nada más. El resto es para que te sirva vos. Todas esas son armas para usar. Para usadas, perdóname. No sé si te van a servir, ¿eh? Capaz alguna placa de algún chaleco. No sé. Ah, sí. Lo que quiero sacarle son... Los attachments. Cuando quieras arrancamos, ¿eh? Estamos... Dame... Dame un toque. Yo porque van a... Se llena de player cover. Puta madre, ya son las 6 de la tarde. No sé si te van a servir. Ah, dale. No me... No me... Ponele los cargadores de la pistolita. Y el del SR2M. Esos 3. No sé por qué te los llevas. Uy, como llueve. Vamos, Vicky. Te tengo que apurar. Vamos, vamos. Vení. No. ¿Querés ir a pelear con otro player? Está acá a la izquierda. O le llevamos todo el luto o lo matamos. Como vos quieras. O nos va... O te querés ir... No, no. Yo no le tengo miedo al pvp. Igual tenemos la salida acá en Collapse Screen. Grúa Collapsada o como se llame. Bueno, esto si lo podemos aguantar, te esquina. Ah, vos me querés ir a morir de vuelta. ¡Ay, no! ¿Te animás o no? Damos toda la vuelta. Pará, pará, pará. ¿SJ6? No te vas a caer porque me muero. No, Pepe, no te ríes, diga. ¿Te acuerdas? ¡Uy, car... Una tensión. Una tensión bárbara, Collapse. Bueno, este tipo disparó por acá. Mirá, está la puerta abierta que da construcción. Quedate acá un cachito que voy a ver al otro lado. ¿Querés asegurar tus cosas algo o te las llevas? No las llevo porque no traje nada para cambiar. Bueno, vamos. Este es simple. O nos morimos o nos llevamos todos. Estoy a tu izquierda. Hay scabs acá adelante. ¿Dónde está el burdo este? ¿Se fue la mía? ¿Qué? ¿No se ve una mierda? ¿Ajuego? Estás adentro del... Estoy delante tuyo. Acá, a tu... A tu derecha. En la puerta estoy. Para irme. Bueno. En la otra. ¿Estás en la otra puerta? Oh, en otra punta. Ah, ¿porque vos querés ir por Colax? Sí, o si no la Expo. Y tenemos que bajar para allá. Para la veterinaria. Como quieras vos. No, van por acá. Vamos a la mierda. Así guardás tus cosas. Hay scabs acá, ¿eh? Uy, granada. No, muero, muero. Ay, no sé. Muero. Hijo de puta, boludo. Eso está de mierda. No me dispara mi arma, boludo. No sé por qué. ¿Cómo que no? ¿Qué hora le puse? No. No sé qué toqué, que le puse el arma. No sé por qué no me dispara, boludo. No sé por qué no me dispara, este hijo de puta, boludo. No, no me disparan mis armas. Vení, vení, vení. Oh. Que no te maten, boludo. Ah, se te buggeó ahora. Como a mí le traigas, ¿te acordás? Voy a tirar otra vez nada más. Así te mueves. Es que no vamos a salir vivo, boludo, de acá. Me estoy matando en todos los sectores, pará. ¿Tocqué algo, boludo? Con el toque y... Listo, vikingo, vamos. Vamos. ¿Entro? Ah, pero... Veterinaria, ¿no? Veterinaria, sí, sí, sí. Voy a tirar una más para el camión naranja. Vamos a ganar que se puede. Vamos, vamos, vamos. Que me disparan. Ahora vengo. Te juro que vi uno pasar. Vale, vale. Hay uno ahí. Donde estás apuntando. Bien, bien, boludo. Estoy buggeado, eso no puedo disparar, boludo. Bien, bien. Qué malo que solo dejaste solo. No lo dejé solo. Estaba escondido en la caseta de chapa. Estaba matándolo en el caos. Siempre soy el hijo de... Nada. Bien. Que me quedé regalado queriendo disparar, boludo. 14.000. Bien, eh. Mal, boludo. El gordo, el gordo te dio. Si matás... Si matás todo, son 30. Yo porque te maté 4... 5 guardias. Te caí ahí. Te lo ponés de los 2 francotiradores. Son...